Así como sucedió la noche del pasado 1 de julio con las elecciones, este domingo, tras el furor provocado por la final del Mundial de Fútbol Rusia 2018, los ojos de muchos mexicanos quedaron fijos en la pantalla de televisión para ver el final de temporada de Luis Miguel, la serie. Después de casi tres meses y 12 capítulos llenos de suspenso, los fanáticos del legendario cantante mexicano al fin pudieron ver la conclusión de algunas de las cuestiones más apremiantes que los mantuvieron al borde del asiento durante toda la temporada. Almohadilla Luis Miguel ya serie no suelta prenda Almohadilla Luis y Tore a una borde de la muerte. Y yo al filo del sillón. pic.twitter.com barro menos 8 tour, yadibarm, arroba yadibam, julio 16, 2018 Aunque el capítulo mantuvo su formato de cliffhanger o dejar en suspenso, a pesar de ser el final de temporada, la mayoría de los internautas pudieron ver su deseo cumplido con la muerte en pantalla de Luis Rey, el odiado padre de Luis Miguel interpretado magistralmente por Oscar Jaenada. Asimismo, la instancia final de la primera temporada causó sensación entre los fanáticos por la intensa escena en la que Luis Miguel e Isabela Camille tienen una fuerte discusión después de que ella se entera de que el cantante tuvo una hija con Stephanie Salas. No lo dejes Erika, te vas a terminar cazando con un stripper almohadilla Luis Miguel ya serie pic.twitter.com barra F2C195T, José Adrián Sánchez, arroba Adrián Sainz Rami, julio 16, 2018 Dentro del episodio también quedó establecido que Miki sí fue a ver a Michelle Salas cuando era pequeña, luego de que la misma Isabela lo convence de hacerlo. La plata se va, la fama se va, al final lo único que nos queda son los seres que nos quieren Hugo López a Miki Almohadilla Luis Miguel ya serie Almohadilla Luis Miguel a serie pic.twitter.com barra 9 o Aikmco, Marta de Baile, arroba Marta de Baile, julio 16, 2018 Sin embargo, el, misterio principal del programa, apóstrofe, que pasó con Marcela Basteri, no se resolvió aún, dejando a los televidentes intrigados para la segunda temporada, la cual ya fue confirmada por Netflix, pero que aún no tiene fecha de estreno. Con información del Universal, Notas y Milenio. Fotografía tomada del Instagram de Luis Miguel a serie. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.